Al menos 4 de cada 10 vehículos que circularon este martes en Guayaquil fueron impares, a pesar de que tenían prohibido hacerlo de acuerdo a la restricción. Así lo constataron las cámaras de este noticiero en varias avenidas. El hito y par tiene que circular lunes, miércoles y viernes y los pares martes, jueves y sábado. Está cumpliendo con esto, hay ciertos conductores que no lo están haciendo. El gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Tallano, recordó que durante las primeras 24 horas los controles fueron preventivos. Informó además que no habrá multas, pero sí retenciones de vehículos por 15 días. Esta restricción a vehículos particulares no va a provocar que los dueños de carros se movilicen en metrovía y en buses urbanos y se dé esta aglomeración. Precisamente lo que buscamos con ser un poco flexibles y ser casuísticos a la hora de los controles del vehículo particular es evitar eso, que no haya una mayor aglomeración en el transporte público. Sí, el transporte público es masivo, por eso tenemos que controlar la mascarilla y obviamente las normas de distanciamiento. También se recordó quienes sí pueden circular independientemente del último dígito de la placa. Profesionales de la salud, abogados, funcionarios públicos y quienes tienen por ejemplo una cita médica deberán presentar el debido justificativo. ¿Por qué eso lo obliga a salir en su carro? Una emergencia netamente. ¿Por qué le tocó salir el día de hoy? Porque nosotros salimos todos los días a hacer nuestro trabajo de la agricultura. Por su parte, la Policía Nacional realizó operativos en 16 puntos claves de Guayaquil para hacer cumplir el toque de queda, que empieza a las 22 horas y finaliza a las 4 de la mañana del día siguiente. En rueda de prensa se presentó un balance. Hemos nosotros realizado los chequeos a los diferentes vehículos, más de 400 vehículos revisados, más de 500 motos registradas. ¿Está colaborando la ciudadanía? El día de ayer vimos que todavía la gente no lo ha asimilado bien. El día de hoy vamos a ver el comportamiento de nuestra comunidad. Fue así como se desarrolló el primer día de estado de sección en Guayaquil, sin personas ni vehículos retenidos, informó Jorge Salazar.